Bueno, vamos al siguiente tema. Algunos mensajes, Nacho, y no le hemos hecho caso a la gente que está en el chat. A ver, Lero, tú vienes. Yasmín Ruiz dice, ¿y cuándo encarcelarán a Romero de Champs? Esa es la gran incógnita. Ramón González, todos se vulgan del presidente por ser muy respetuoso. Pues, él respeta el Estado de Derecho. El problema, y lo repito aquí, el Estado de Derecho en nuestro país, parece que se construyó para proteger a todas estas personas, y ahorita están usando ese Estado de Derecho para defenderse. Salúdame Mau, dice, Yuli, saludos, Venus, saludos, Opertons, nada más no vayan a comer asas, sí, ¿no? Ignacio dice, precisamente por eso la llevó a Obrador, para entender a las ratas togadas, pero creo que no ha funcionado, nos dice. Clara Juárez, saludos desde Acapulco, dice Anita, marcha mexicana para expulsar al Poder Judicial. Ayer hablamos del golpe de Estado reguetonero, hoy vamos a hablar un poco también de este golpe de Estado suave, pero además, esta necesidad, hay que hacer algo en el Poder Judicial. Tú decías, ¿no?, que en el proyecto de Nación también está esa propuesta, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel la está pensando, pero para el segundo trimestre, pero para no hacer más complicado el escenario, mejor ahorita no habla sobre ese tema. Crearon todo un aparato de corrupción para protegerse y robar con impunidad, dice el machuchón. Exactamente, eso es lo que está enfrentando Andrés Manuel ahorita, eso es lo que se tiene que desbaratar, pero no solo es la red de intereses, también es la ley como Obrador lo repite, y eso es el caso emblemático. Antes la corrupción no era delito grave, porque justamente estaban ahí para protegerse, pero alrededor hay una serie de leyes secundarias que son las que están aprovechando. Bueno, vámonos a otro tema, Mauricio. Fíjate que entre estas, claro, malas noticias, o más que unas malas, Mauricio, desesperantes, encabronantes, ¿no?, que generan mucha furia, mucho enojo. Sí, porque hoy Obrador tembró también esperanza en todo esto, que va adelante el proceso. Hay mucha frustración, sí, claro. De todos modos, el gobierno mexicano ha encontrado una vuelta a los dichosos amparos, una vuelta muy inteligente, muy interesante, y donde sencillamente no llega el poder de Eduardo Medina Mora, ni los ministros de la corte, y es Estados Unidos. De manera increíble, también ateliza Estados Unidos y la justicia de por allá, precisamente para liberarse los amparos, Mauricio, porque ¿te acuerdas que a los Ollas lo han amparado de mil y un cosas? Sí, así es. Le habían dado el acceso a sus cuentas, ya casi, casi estaban dando... De Banco Azteca, cortesía de Salinas Pliego, que le compró la planta. Así es. Es que está el cinismo, pues. Bueno, pues sucede que le volvieron a congelar las cuentas a los Ollas, pero no fue la autoridad mexicana, fue una autoridad estadounidense, ¿no? Sucede que un juez aquí en México le negó la suspensión definitiva, o sea, el amparo a los Ollas por el bloqueo de cuentas, o sea, le volvieron a congelar las cuentas, porque la DEA, la Unidad de Inteligencia Financiera, ha presentado oficios a la DEA y al FBI en asuntos recientes en los que ha bloqueado cuentas, y por lo tanto, a través de esta colaboración internacional, ¿no? Se ha ratificado que se congelen. O sea, la Unidad de Inteligencia Financiera, esta es la brillantez, por así decirlo, trabaja con la DEA y el FBI, le dice, mira, si yo congelo las cuentas, me las desbloquean, pero si tú las congelas, no te las desbloquean. ¡Órale! Yo las congelo, entonces, manda la DEA y el FBI, curiosamente, ¿no? La ordena a México, de una manera insólita, así, violando a la Ciudad Nacional, pero bueno, vamos a olvidarnos un poco de eso, y le congelan las cuentas a Lozoya. Y este es un mecanismo interesantísimo, legalmente también válido. Es válido, sí. Para darle la vuelta a los jueces corruptos mexicanos. La DEA y el FBI cooperando con México, precisamente para atrapar a los corruptos. Eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Para mí aquí hay dos cosas muy importantes. La primera de ellas, esta colaboración, ¿no? Que ya es muy cercana entre las autoridades mexicanas, Santiago Nieto, y la gente allá en los Estados Unidos, que se encarga sobre estos temas. Para poder participar así, en lo inmediato, en este tipo de acciones, y poder mantener, ¿no? Esta decisión, congelar las cuentas. Y en segundo lugar, pues que también se confirma que la DEA, una autoridad de Estados Unidos, está investigando, y tiene la mira en el caso de Lozoya. Y que, en este sentido, pues lo que también ellos van, como el Chapo, ¿eh? Ojo, ellos van por la lana, ellos van por lo que está ahí en las cuentas, es lo que les interesa a ellos, y entonces también ahí se abre un nuevo frente legal para el exdirector de Pemex. Esos también son dos puntos importantes, y es una señal de todo esto. Bueno, entonces, es interesantísimo esto, ¿no? Y al margen de esto, Mauricio, también hablando de Lozoya, lo cierto es que, sí, lo protege la justicia nacional, pero como bien dice, finalmente, creo que estoy escuchando ahorita, hace rato a Toñito Villamil, de que el hecho es que, de Champs, se ha dado cuenta que irse en el extranjero, puede ir peor, ¿no? Como lo estamos viendo. Sí. Y mejor se queda aquí en México, ¿no? Están, curiosamente, siendo refugiados por su propia impunidad. Pero, por ejemplo, en el otro caso de Lozoya, al día de ayer, se confirma la detención de la mamá de Lozoya, ponme la internet porfis, y no solo eso, sino que también se confirma que la fiscalía va a extraditar a la mamá de Lozoya, que, por cierto, es esta señora, no la otra güerita, porque todo el mundo se fue que era la otra güerita. Sí, sí, pero no, es esta señora, este, creo que la otra es su suegra, este, y, pobre suegra, pero bueno. Entonces, se confirma que va a ser extraditada la mamá de Emilio Lozoya, y yo creo que atrás de esa extradición, porque sabemos todos ahorita que, si pisa suelo mexicano, la mamá de Lozoya, automáticamente queda libre, pero, no dudes, Mauricio, que hay una estrategia internacional también. Sí. Que una de esas llega, y no se va a México, o llega el FBI, la DAB, todo ese verguer. Bueno, al rato, le congela las cuentas, la DAB también, a la mamá de Lozoya, porque el caso de Odebrecht, surgió de allá, de Estados Unidos. y entonces, la mamá de Lozoya, en lugar de venir a México, acaba yéndose a otra prisión, en otra parte del mundo, complicando todavía más su caso, ¿no? Este, es lo que vamos, este nivel de cooperación internacional, con Estados Unidos en particular, ¿no? Que, pues, está rindiendo frutos, cuando menos, para el combate a la corrupción, y sortear, la impunidad, el dinero, la complicidad, de estos corruptos, con jueces, ministros, magistrados, y todos estos, Bueno, lo que ha sucedido con Ansira, que no puede servir de ejemplo, son países distintos, en España, ya se está cumpliendo este plazo, ya la fiscalía entregó, la documentación, a las autoridades españolas, la autoridad española, reconoció, la solicitud de extradición, es válida, y entonces, se va a dar una audiencia, ya el 30 de julio, donde también, ahí Ansira dirá, si acepta o no, la extradición, y como se entiende, que no la va a aceptar, se van a ir como una especie, también de juicio allá, sobre, sobre este tema, de la extradición, que se espera, arranque en el mes de septiembre, entonces, todavía es un proceso largo, la ventaja que él tiene allá, que es lo que yo creo, que van a estar buscando, con la mamá de los soya, es que lo va a llevar en libertad, porque allá está libre, bajo fianza, no lo van a meter al bote, pues, y aquí, en el caso de aquí, pues sí, estaría detenido, ¿no? Entonces, a reserva de los amparos, yo creo que por ahí, tienen algunos haces, bajo la manga, espero yo, en la fiscalía, es como, se está llevando el caso Ansira, ahora, falta ver lo que va a pasar, con la mamá de los soya, pero yo creo que va a ser, más o menos similar. Sí, de recordando eso, ¿no? Que también España, igual ya aprobó, la extradición de Ansira, ¿no? Que, este, Sí, que es lo que estaba diciendo, es que estabas buscándolo, por ahí. Sí, sí, no, pero es que quería poner eso, ¿no? Sí, sí, es justamente eso, ¿no? Ese es el futuro, puede ser el futuro, de la mamá de los soya, ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el juicio, cuando Ansira pelea con sus argumentos, que no debe de estar acá, porque es perseguido político, muchas cosas, la verdad es que, en el caso de España, es de pronósticos reservados, porque también sabemos que ya tienen muchos contactos en la autoridad española, los apapachan, vaya, les abrieron las puertas del país, no sabemos, y en el caso de Alemania, lo que se ha reportado, es que la familia de la esposa, el suegro de los soya, también tiene muchos contactos políticos en aquel país, entonces, tampoco sabemos, ¿no? Entonces, es la parte que se tiene que resolver, por eso se fueron allá a refugiarse, donde saben que los pueden ayudar. Bueno, este, ahorita, como estás viendo, Mauricio, ahí en el tíker, ¿no? Que reportan, ¿no? Una orden de aprehensión, contra un exfiscal anticorrupción, en Nuevo León, que es Ernesto Canales, Sí, sí, ¿cómo no? Ernesto Canales, sí, él trae, hay un tema, que es extra, público, que no es de su función pública, pero demuestra la calidad de persona que es. Sí, entonces, este, ahí también, pero bueno, al final, es que él, él era representante de la viuda de Emilio Azcárraga, entonces, ahí hizo algunos manejos financieros y la defraudó, ella lo demandó, y evidentemente, con la protección del sistema, el juicio no caminó, pero ya las cosas cambian, y entonces, resulta que empieza ya a caminar la orden de aprehensión, creo que se ampara a él, y lo que estamos viendo es que, justamente, le niegan el amparo, él era el de anticorrupción, creo que ya no está incluso, ¿no? Creo que, no llegó a este, ya salió del cargo, pues, sí, ¿no? Entonces, pero sí, ya vaya, lo que decía hoy Andrés Manuel, se acabó este manto de impunidad, ya sea que tengas pendientes en tu función pública, o que tengas pendientes con la iniciativa privada, con otras personas, pues, ya no hay esa protección, ya vas al bote, ya te están metiendo a la cárcel, también hay varios empresarios que defraudaron a los socios aquí y acá, y ya también tienen procesos legales encima, no nos enteramos mucho, porque no son parte de la vida política, pero ya se acabó este manto de protección, eso es, es muy importante esta parte, así que ahí está también esta última nota de canales. Sí, ahí está el tema, este, y bueno, pues, vamos a seguir, Mauricio, ah, mira, interesante, bueno, vamos a poner el tuit, es que, acabo de hacer un tuit obrador, hablando del Coneval, ¿no? Bueno, ahí te lo vemos, ¿no? Vamos a ir, este, Mauricio, al otro tema, este, estoy entrando a la revista de videos, pero ¿por qué no lees un poquito de super chat? que acá tenemos, nos llegó ahí, eh, sí, pero, a ver, tenemos acá uno rápidamente, Juan Jorge, gracias, ahorita los leemos, los que están pendientes, pero ya no los tengo aquí, luego, luego, pero bueno,